Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video, bueno con este video estrenamos nuestra sección la escuela de Radio Control Total, bueno pues este video es a petición de Chachi Tecnologic, Chachi Tecnologic, bueno pues el este me comento de que pues en el primer video y fue el primero que puso el comentario que hablara sobre los engranes, bueno pues aquí lo tenemos, aquí están los engranes y este vamos a hablar bueno con este chasis se los estoy poniendo de ejemplo y estos engranes, vamos a suponer que todos los engranes obviamente le quedan a este engrane, normalmente en todos los coches se tiene que hacer así, el engrane grande que se llama engrane de tracción, tiene que ir obviamente pues para la tracción y el engrane pequeño, que se llama engrane piñón, tiene que ir al lado del engrane de tracción que es el engrane que va hacia el motor, bueno vamos a suponer yo voy a construir este chasis que es para un carro drift, entonces los carros drift no son muy rápidos, por lo mismo que son para drift, pero si se necesita obviamente a la vez rapidez para que patinen las llantas y pueda desempeñarse bien el chasis o el coche drift, bueno que engrane vamos a utilizar este mismo engrane, si vamos a decir es el ejemplo, este y este son de los mismos dientes, pero que engrane si yo tengo tres, que engrane voy a utilizar para mi carro drift, o para mi carro todo terreno, para mi monster truck etcétera, si, entonces bueno hay unos cálculos muy sencillos que vamos a hacer y ahorita les comento que es esto, bueno primero lo que hay que hacer es medir con el calibrador o pie de rey, todos los diámetros exteriores de nuestros engranes, si, entonces vamos a medirlos y ahorita les comento cuáles son las medidas y que hay que hacer, ya que medimos con el calibrador o el pie de rey, este todos los diámetros exteriores, si, bueno nos dio el engrane de tracción 40 milímetros, el piñón aquí los nombre piñón 1, piñón 2 y perdón aquí lo puse al revés y piñón 3, si, 1, 2 y 3, entonces tienen 8 milímetros, 13 milímetros y 18 milímetros, perdón, si, bueno ahora hay que sacar la relación que existe entre los dos, entre el engrane de tracción y el engrane piñón ¿cómo se saca eso? dividiendo 40 entre 8, entonces vamos, nos va a dar un resultado, si, entonces voy a hacerlo para sacar de los tres tipos de engranaje cuál es la relación que existe entre uno y otro, si, 40 entre 8, 40 entre 13 y 40 entre 18 bueno, pues aquí ya tenemos las cantidades, el resultado de dividir 40 entre 8 nos dio una relación de 5.0 esta es la relación para el primer piñón y el mismo engrane, entonces 40 entre 13, 3.07 para el segundo y 40 entre 18 a 2.22 para el tercer piñón, estas cantidades van a ser bien importantes, es lo que hay que tener en cuenta, si, ya que hicimos esta pequeña operación de dividir estas tres cantidades es lo que nos va a importar para saber qué tipo de engrane o de engrane piñón vamos a ocupar para nuestro proyecto porque el engrane de tracción va a ser el mismo, si, bueno, entonces quedamos que es para mi carro drift que yo lo quiero que corra bien rápido, entonces yo no sé qué engrane voy a poner para que mi carro sea exageradamente rápido, si eso es lo que vamos a ver con esto vamos a suponer que mi motor, dice el fabricante que me da 30.000 revoluciones por minuto velocidad máxima, si bueno, yo tengo ese motor que le voy a instalar a mi coche, es el ejemplo, eh bueno, entonces ahora para saber cuántas revoluciones por minuto va a dar el engrane de tracción eso es lo que nos importa, porque entre más rápido gire este, obviamente más rápido pues van a girar nuestras llantas, claro está, verdad porque yo necesito que mi carro sea exageradamente rápido, si, entonces, bueno, pues aquí con esto lo vamos a ver si mi motor da 30.000 revoluciones por minuto, tengo que dividir entre 5, que es la relación del piñón pequeño entonces esa cuenta 30.000 revoluciones entre 5, que es la relación, me da 6.000 revoluciones por minuto es decir, que mi engrane de tracción va a girar 6.000 vueltas en un minuto, si bueno, pues vamos con el que sigue, el mismo motor, pero ahora con el piñón mediano, que es la relación es 3.07 me va a dar 9.772, hacemos la división y lo mismo con el engrane piñón grande 30.000 revoluciones entre el 2.22, que es nuestra relación nos da 13.514 revoluciones por minuto entonces, resumiendo, cual de los 3 engranes va a ser más rápido para montarle a mi coche pues obviamente, este me va a dar 13.514 revoluciones por minuto quiere decir, que tengo que instalar yo, para que mi carro sea muy rápido esta relación, o este juego de engranes porque me va a dar 13.514 revoluciones por minuto pero, hay otro pero ese es el que lo voy a mostrar aquí abajo aquí hice otros cálculos que también entran con relación a los 3 tipos de engrane piñón ya vimos la velocidad tentativamente, yo tengo que meter el engrane piñón, el pequeño el de 2.22 de relación porque me está dando 13.514 revoluciones por minuto rapidísimo, contra el más pequeño que son 6.000, o sea, más allá del doble de la velocidad pues eso a mí me conviene, que sea muchísimo más rápido mi coche pero, ahí viene el pero vamos a decir que nuestro motor es de un caballo de fuerza en los motores eléctricos no se mide este, en caballos de fuerza aquí HP, bueno, todo el mundo lo conocemos es las siglas en inglés que quiere decir Horse Power o caballos poder bueno, pero bueno, vamos a defender nuestro idioma este, en caballos de fuerza aquí en México lo conocemos caballos de fuerza entonces, vamos a decir que nuestro motor eléctrico tiene un caballo de fuerza porque no se mide en caballos de fuerza los motores eléctricos pero para no entrar en otro tipo de detalles bueno, ahora el mismo caballo de fuerza no se tiene que dividir se tiene que multiplicar por la relación así tiene que ser si, entonces es un caballo de fuerza por la relación de mi engrane piñón pequeño me da obviamente uno por cinco cinco, entonces al final de cuentas con el engrane pequeño el engrane piñón pequeño la potencia de mi motor se me está subiendo hasta cinco caballos quiere decir que se está haciendo mi coche bien fuerte con mucha fuerza si, hay que, no hay que confundir fuerza con potencia, si entonces, bueno, se está haciendo bastante fuerte bueno, bastante potente para que me entiendan para no hacerlos bolas en estas cuestiones si bueno, el otro engrane piñón de un caballo por 3.07 me está dando 3.07 caballos de fuerza y el engrane que yo ya había escogido para que mi carro sea muy rápido me va a dar solamente 2.22 caballos de fuerza entonces, quiere decir que el engrane pequeño la relación va a ser que mi carro sea mucho más fuerte más potente bueno, vamos a hablar de eso que mi engrane grande que viene a traer esto de consecuencia bueno quiere decir que le va a costar mucho trabajo por tener nada más 2 caballos de fuerza estamos nada más duplicando la potencia original del motor tiene 2 caballos más le va a costar mucho trabajo a este engrane con este engrane piñón con el engrane de tracción le va a costar mucho trabajo mover el coche si se va a esforzar el motor exageradamente mucho se me va a calentar el motor voy a gastar baterías porque estoy solamente duplicando la potencia de mi motor si entonces va a tener un arranque exageradamente lento pero ya encarrerado bueno va casi a volar el carro si a lo mejor arriba de 100 kilómetros por hora pero con este le apenas le va a acelerar y luego luego se va a mover el coche porque me está reaccionando con 5 caballos de fuerza los 5 caballos me están moviendo todo el peso de mi carro entonces quiere decir que con este no se va a forzar el motor no se va a calentar pero no va a tener nada de velocidad tope entonces que quiere decir cual de los 3 engranes sabiendo esto la velocidad final del coche y la potencia final del coche cual de los 3 engranes voy a meter para que mi carro sea rápido pero a la vez para que no sea tan lento a la hora de acelerar bueno pues como es un carro drift y no son tan rápidos los coches pues entonces yo me voy a inclinar por meter el engrane mediano si ya que si fueran carreras de de pista en un óvalo por decir que casi no se va a desacelerar bueno pues entonces metería esto y este tipo de engranes bueno pues es más que nada este pequeñito pues para los carros los crawler que no corren nada rápido pero tienen exageradamente de fuerza para poder trepar por todas las piedras por todos los terrenos entonces pues así está la relación de los engranes para que vayan conociendo para que saquen la relación de los engranes que tienen sus coches y sepan más o menos que velocidad este al final en revoluciones por minuto y que potencia tiene la potencia les digo no lo sabemos la potencia son en watts en los motores eléctricos pero bueno lo podemos poner en los mismos watts y nos va a dar los resultados en watts no hay problema es prácticamente lo mismo si entonces bueno pues esta fue la primer clase de aquí de la escuela de radiocontrol chequen todo esto para que bueno tengan un poquitito más de orientación que engrane piñón tengo que escoger para mi proyecto si obviamente que si nada más tenemos pues un engrane pues ni modos pues con ese pues a darle no porque ya no tenemos otra cosa pero en el caso de que tengamos varios engranes pues cual probar cual poner para que mi carro se maneje lo mejor posible o tenga el mejor desempeño para lo que queremos si entonces bueno pues hagan estas cuentitas la relación y luego dividanlo entre las revoluciones y multipliquenlo por la potencia o los watts y ya van a saber más o menos este como están las características en cuestión de la relación engrane piñón y engrane tracción pues sin más aquí termina la primer clase de esta nueva etapa espero haya quedado entendido y pues nos vemos para el próximo sábado recuerden que pues estamos miércoles y sábado si compartan el video suscríbanse y denme dedito arriba por favor cuídense mucho todos y nos vemos para el próximo video gracias chau